... Titulares, hora 13 noticias ...de Antioquia en Bogotá, llegaron más de 100 antioqueños residentes en la capital del país para apoyar la firmatón que adelanta la administración del gobernador Luis Pérez como iniciativa para que devuelvan el corregimiento Belén de Bajira al departamento Este es un informe de Noticias RPTV El objetivo es lograr recolectar más de un millón de firmas para que sean entregadas al gobernador de Antioquia, Luis Pérez y así apoyar esta firmatón que busca, según ellos, hacer respetar el territorio Yo creo que estamos luchando cívica, cultural y legalmente por él Hubo gente de Santa Marta, casada con paisa, bogotano, de Urabá, del sitio Limítrofe Hubo gente de todas partes y estamos muy contentos porque yo creo que estamos alcanzando la meta con el señor gobernador de lograr el millón de firmas Por esto, desde la Casa de Antioquia en Bogotá, se lidera la defensa del territorio antioqueño Nosotros los antioqueños, residentes aquí en Bogotá somos una colonia muy grande y muy comprometida con Antioquia y sabemos que nuestra dignidad la tenemos que hacer valer y la tenemos que hacer respetar Argumentan que Belén de Bajirá no le pertenece a Chocó y aseguran que seguirán trabajando hasta recuperar ese territorio por la unidad de su región